Soy el doctor José Fernández Hoyos y el doctor Guillermo Chávez Reyes de la sede hospitalaria del Hospital Santa Rosa. Hoy nos toca hablar sobre una de las patologías que se presentan con más frecuencia en cirugía pediátrica para el manejo de estos niños neonatos y lactantes. Pero la importancia que ha surgido en esta patología quirúrgica ha cambiado muchísimo en los últimos años debido al abendamiento y al abordaje de cirugía laparoscópica que ha cambiado totalmente estos tratamientos quirúrgicos. Y hay que decir que los tratamientos quirúrgicos laparoscópicos que se realizan él sigue la misma técnica que en la cirugía abierta. La única diferencia es que en la cirugía laparoscópica vamos a tener éxito mucho más temprano con disminución del dolor y de estos pequeños niños con una recuperación asombrosa. Entonces viéndolo así vamos a empezar a hablar de la primera patología que es la atresia esofágica. Como ustedes saben bien, la atresia esofágica va a ser un defecto del esófago en el cual no puede unirse tanto el cabo proximal como el distal a partir de la séptima octava semana de la formación de estos pequeños. Entonces, embriológicamente los orígenes son a partir del mesodermo. Entonces vamos a tener dos porciones, una que es el insectino primitivo anterior que viene junto con la tráquea y a partir de la séptima octava semana estos se van a separar. Por un lado va a ir la tráquea y por otro lado va a migrar el intestino primitivo anterior en busca del intestino primitivo medio que viene desde el estómago en sentido proximal. Cuando estos dos cabos no se encuentran y no se pueden anatomosar, entonces se va a producir esta anomalía que es la atresia esofágica. Por lo tanto, vamos a encontrar que estos niños o estos recién nacidos, estos neonatos, van a presentar este defecto congénito. Muchas veces pueden estar acompañados de múltiples formaciones congénitas o bien pueden estar asociados con fístulas, con fístulas a nivel de la tráquea. Vamos a ver. Entonces, como concepto, podemos decir que es la falta de recanalización que se produce una obstrucción permanente correspondiente a nivel del esófago. Y vamos a encontrar, según la literatura americana, uno de cada tres mil nacidos vivos. La incidencia, tenemos la información americana, que es la que vemos en todas las revistas, ya que a nivel de Perú casi no hay los reportes. Entonces, uno de cada tres mil, tres mil quinientos nacidos vivos va a aparecer con esta malformación congénita de atresia esofágica. Entonces, vamos a ver que esta atresia esofágica no viene sola. En el 80% viene asociado con un tipo de fístula. Y la más frecuente, como vamos a ver en la clasificación, es la fitotracia esofágica distal, o sea, la número tres. Pero con el arrendimiento de los tratamientos modernos que hay y los diagnósticos que se hacen muy, muy temprano, entonces la tasa de supervivencia ha mejorado muchísimo desde el inicio de los años dos mil, como se puede ver en este gráfico inferior, donde las muertes de los recién nacidos por atresia esofágica iban en ascenso, pero a partir del dos mil ha disminuido notablemente y la sobrevida que está en azul, fíjense cómo van los picos, llegando al año dos mil con un pico bastante alto. Y esto se debe al comportamiento temprano y el tratamiento quirúrgico en primera intención que se está realizando en estos neonatos. Pero, ¿cuáles son las causas? En realidad no tenemos una causa conocida, todas son totalmente desconocidas, no se sabe, pero sí tenemos que ver que el 50% de estos niños vienen asociados a malformaciones congénitas. De ahí la importancia de, antes del tratamiento quirúrgico definitivo, tratar de ubicar estas malformaciones congénitas. Hay un síndrome que se le denomina con tu fibra de Bacteria. Entonces, esto, Bacteria, significa que hay asociaciones, o malformaciones, por ejemplo, cardíacas un 35%, de repente comunicaciones intraauriculares, intraventriculares, malformaciones de gastrointestinales, un 24%, alteraciones esteléticas, especialmente formaciones de hemivérgela, a nivel, también tenemos malformaciones anorrectales, del famoso MARS, atresias renales, duplicación de riñón, riñón en herradura, atresias de radio. Pero, aparte de eso, también tenemos otra malformación ecogénita que quizás sean las más difíciles, que vienen asociados con defectos de liris, un liris totalmente abrumado, que es el colgoma, cardiopatía, igual que el síndrome de Bacteria, atresia de las coanas, a nivel de sosa nasal, retardo mental, hipoplasia genital, y va a haber anormalidades del oído médico. Pero, haciendo estudios, la Central de Enfermedades de los Estados Unidos, ha informado, como un factor de riesgo totalmente importante, que es la edad avanzada del padre. La edad avanzada del padre, ¿no?, aumenta la posibilidad de que tenga un bebé con atresia esofágica. También las mujeres que son sometidas a reproducción asistida, tienen mayor riesgo de tener, ¿no?, atresia esofágica. Entonces, se siguen haciendo los estudios para ver, sobre todo, la parte genética. Pues sí se ha demostrado que, ¿no?, que dentro de la familia, aquellos que han tenido, esta atresia esofágica tiene un alto porcentaje también de producir atresia. Dentro de los tipos de atresia esofágica vamos a tener unas con fístula y otras sin fístula. Esta es una clasificación de objeto, está modificada por lab, donde lo dividen de 1 hasta 5. Entonces, acá vamos a ver la tipo 1, que es atresia esofágica, ¿no?, con fístula atrasia esofágica superior e inferior. Acá, entonces, no va a haber fístula, pero lo que sí va a ver son los dos, ¿no?, los dos extremos ciegos, tanto proximal como distal. Y esta aparece solamente un 7%. En cambio, en la atresia de tipo 2, que aparece en 1 o 2%, acá vamos a tener el cabo, ¿no es cierto?, proximal, que es totalmente ciego, pero con una fístula atrasia esofágica, ¿no es cierto?, en la parte inferior de este extremo ciego. Y la tipo 3, que es la más frecuente, 85-90% de los casos, ¿no?, se presenta. Entonces, acá vamos a ver que la fístula atrasia esofágica es totalmente distal, y es la más común. El extremo superior va a ser ciego, y el extremo inferior está comunicado con la tráquea, ¿no?, con el tráquea con el esófago. Y la tipo 4, que es poco frecuente, y aparece en 1 a 4% de los casos, acá el esófago va a ver, está conectado con la fístula atrasia esofágica, proximal y distal, o sea, que vamos a tener doble fístula, tanto superior como inferior, o proximal o distal. Y cada extremo va a estar conectado en forma separada, ¿no?, hacia la tráquea. Por suerte, son las menos frecuentes. Y la número 5, que es el 1%, acá lo que vamos a ver es que un esófago está en condiciones totalmente normales, pero, ¿no?, hay una fístula a nivel superior. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes neonatos, recién nacidos? Muy rara vez se puede hacer el diagnóstico durante el embarazo, pero sí hay una sospecha, como vamos a ver más adelante, que es la presencia de pulidranes. Se detecta mayormente después del nacimiento al intentar, ¿no?, alimentar por primera vez, o cuando este niño se atragante o vomita. O en el momento que el neonatólogo lo recibe el niño y trata de permeabilizar tanto la nariz, o sea, las vías aéreas, ¿no es cierto?, o también trata de permeabilizar también su delante, colocando una pequeña zona y ve que esta no pasa. Si esta no pasa, definitivamente el neonatólogo sospecha que este niño tiene atresia esofágica. Y los otros síntomas es que este niño empieza a tener una celorrea muy excesiva, ¿no?, como comúnmente le dice a la, se le dice el famoso badeo, ¿no? Si se le da la leche materna, el niño no succiona bien y recogita todo el alimento, o sea, toda la leche que ha sido succionada, o bien, o la fórmula que se le está administrando. Y por estas pístulas que tiene, tanto superiores como inferiores, va a haber paso hacia los pulmones. Por lo tanto, vamos a tener que este niño puede tener tos, puede tener disnia, discapacidad, inclusive puede haber cianosis. Entonces, si bien nace el niño y tengamos una imposibilidad de pasar una sonda en la ceogástica hacia el estómago o bien que tengan neumonitis aspirativa de repetición, posiblemente estamos clínicamente sospechando de que estamos frente a esta patología. El diagnóstico de la trece esofágica es clínico. Si la sonda nasogástrica no pasa, se enrolla en el saco superior, seguramente que ya estamos frente a esta patología. La salivación excesiva junto con la tos, el atragantamiento de la leche materna o la fórmula durante las primeras alimentaciones orales que se dan niños. Otra de las posibilidades es que durante el embarazo en sus controles prenatales puede tener poligranios, o sea, aumento de líquido al miército dentro de la placenta. Esto fundamentalmente ocurre con un diagnóstico posible de una trece esofágica no asociada a una fístula tracheoesofágica. En un niño con una trece esofágica y fístula tracheoesofágica puede aparecer distensión gástrica aguda debido a que el aire entra en el esófago vital y el estómago con cada inspiración. El reflujo de este contenido como hemos dicho anteriormente va a atravesar la fístula y esto se va a derramar en tráquea y va a ir a pulmones produciendo que la tos la línea la cianófica inclusive puede llegar a tener un cuadro de choque. Entonces la presentación de una fístula tracheoesofágica aislada sin atres esofágica puede ser más útil y a menudo aparece después del periodo neonatal. Una vez que sospechamos la malformación que es la incapacidad para pasar la santa masogástica en este neonato esta incapacidad en ofensa de datos radiológicos de gas digestivo es diagnóstica de una atres esofágica. Por otro lado vamos a ver si hay gas en el tubo digestivo por debajo del diafragma esto nos va a confirmar la fístula tracheoesofágica asociada pero hay que tener presente que ocasionalmente puede verse por boca una pequeña cantidad de sustancia de contraste isotónico para revelar la altura del saco y también podemos ver la estresa esofágica aproximada y la presencia de fístula o no pero esto es sumamente peligroso por el riesgo de que el líquido de contraste puede ser aspirado entonces esto este tipo de diagnóstico que podemos hacer hay que tener demasiado cuidado para poderlo realizar tenemos de entrada una vez que ya hemos hecho el diagnóstico que la sonda no pasa entonces tenemos que sacar una radiografía y aquí si podemos identificar el saco superior está lleno de aire y va a haber una discontinuidad del esófago no se va a beber aire en el esófago si en el tubo digestivo por una fístula otra que esofágica ¿no? con un joven la endoscopía de la vía aérea casi no se utiliza porque es demasiado riesgo porque estamos en presencia de un niño muy pequeño recién nacido y acá podemos ver el diagnóstico de los controles prenatales ¿no? con polidránios un exceso de líquido admiótico admiótico ¿no? de la placenta este es el diagnóstico con introducción de la sonda vamos a ver que la sonda se queda enroscada en la parte superior del saco y no va a haber aire no va a haber aire en esta otra soma vemos que la sonda la suba si se quiera no hay aire abajo ya que tenemos una imagen radiológica ¿no? donde vamos a ver hacia la parte superior el saco ciego y un estómago totalmente dilatado totalmente dilatado con bastante aire y este el extremo superior del aso ciego es con frutancia de contraste acá tenemos imágenes radiológicas tenemos el extremo superior ciego la sonda la suba que se enrolla y se vuelve hacia arriba la frutancia de contraste para ver la tístula la queso es la frutancia superior inferior y nos vemos al tratamiento estas patologías en realidad son muy cortos muy de un o sea en la literatura se se escribe muy poco por eso es un un tema demasiado corto para cirugía pediátrica pero tenemos que tener en cuenta el tratamiento preoperatorio el manejo inicial se debe enfocar hacia la evolución integral del niño lo primero que debemos hacer es si no vamos a hacer el tratamiento buscar malformaciones asociadas radiografía de radio ver cómo se encuentra la cavidad cardíaca la cavidad renal especialmente la parte de tipo pulmonar y por último una vez que hemos hecho este tratamiento en busca de este síndrome de BAC3 el tratamiento preoperatorio nuestra reparación va a ser netamente de tipo quirúrgica entonces tenemos varias formas de abordarlo el esófago 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 esófagostomía intrafáxica esta puede ser abierta derecha o bien puede ser con un acceso laparoscópico o torasco cópico entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en el preoperatorio? primero debemos mantener una oxigenación adecuada de recién nacido debemos instalar una zona nasogástrica para evitar que ese contenido gástrico no siga entrando si tiene fístulas ápias de la tráquea una posición adecuada del niño dentro de la jugadora semisentado hay que vigilar cómo se encuentra su hidratación hay que prevenir infecciones hay que prevenir hipoglicemia y por último realizar todas las malformaciones que suelen venir porque esta atresia sofáctica no viene sola viene con una serie de malformaciones cúclemicas en algunos casos mientras se prepara para la intervención quirúrgica definitiva se puede realizar una gastrostomía para la alimentación del paciente o también para poder planear si los extremos están muy lejos entonces en este caso tenemos que hacer un implante de intestino delgado intestino gástrico o bien de colon y esta es la técnica quirúrgica de la toracotomía abierta derecha que se hace a nivel del cuarto espazo intercostal se ingresa con separatores de finoquietos se separan las cortillas y vamos a entrar directamente lo primero que vamos a encontrar son las venas y esto se tiene que flexionar para poder tener mejor visión de la fístula y de los cabos primero se tiene que disecar en forma circunferencialmente y vamos a emplear una estructura de irquil muy fina para cerrar la tráquea y primero cerramos la fístula ese es el primer paso en el mismo acto operatorio tenemos que hacer la lactomosis término terminal esófago y por último pues se coloca un dren que va a salir por contravertura para que nos pueda de esta manera avisar cualquier evento que pueda tener como complicación de esta de este tratamiento quirúrgico acá en las imágenes se ve que eso es fácil pero viéndolo en vivo este es un tratamiento quirúrgico muy fino ya que el neonato pues sus partes anatómicas son muy muy delicadas y frágiles por lo tanto es una operación que no es rápida que tiene que tomar todo el tiempo para poder realizar en un solo tiempo todo este tratamiento y así va a quedar primero se va a cerrar la fístula hasta que esofágica inferior porque es la más frecuente la tipo 3 y los dos extremos se van a sustravar como ven acá se colocan los puntos en un solo plano acuérdense que el esófago no tiene esferosa por lo tanto puede haber complicaciones de esencia de sutura de la anatomosis y es así como se repara la atresia esofágica entonces anatomizar los extremos del esófago para que este niño pueda tener una alimentación adecuada y por tanto también el problema respiratorio desaparece por completo y a veces las cirugías y procedimientos tradicionales especialmente en esófagos cortos o sea en los extremos que no pueden llegar y los músculos del esófago no funcionan lo suficientemente bien como para pasar la comida hacia el estómago o si los alimentos digerían o regresan al estómago o tal su mente entonces la cirugía podemos emplear término terminal con cierre de la fístula en un solo tiempo podemos hacer una gastronomía temporal mientras se planea para alimentación del niño por supuesto para ver si los extremos son cortos planear si se va a hacer el ascenso del intestino del colon o bien del estómago eso es la técnica de alargamiento por último vamos a tener complicaciones las complicaciones podemos practicarlas como tempranas o también como tardías las tempranas definitivamente que es la diferencia de la anatomosis si haya diferencia de anatomosis la técnica operatoria no fue la adecuada y vamos a tener un cuadro de media que es sumamente grave pero el niño puede haber una recurrencia en la fístula trastisomágica o bien a nivel de la anatomosis puede haber la formación de un pseudodivartismo y las tardías las células tenemos esofágica si hay etenosis esofágica porque la anatomosis se hizo en forma muy tensa acá tiene que quedar los dos extremos bien cómodos como para que pueda ¿no? debilizar los alimentos sino que tenso porque si va a quedar tenso entonces puede ver la higiencia y por último una cicatrización defectuosa y aquí va a haber no sé otra satisfacción si hubiera si se puede intentar hacer las inhalataciones con balón por último el diagnóstico de estas manifestaciones de estenosis y de la endoscopía ¿cuál va a ser el pronóstico de los niños? va a depender de tres factores importantes peso al nacer si un niño tiene menos de dos kilos al nacer nuestro pronóstico no va a ser tan bueno en cambio el nacer pues con tres ochocientos cuatro kilos tres novecientos entonces tengo unas condiciones adecuadas ¿no? con buenas proteínas como para poder hacer anatométicos perfectamente el tipo de atresia si tenemos una atresia tipo tres ¿no? una fístula distante que es la más frecuente pero si tenemos una atresia esofágica con doble fístula superior e inferior las cosas se nos complican y también las malformaciones asociadas si tenemos malformaciones de tipo cardíaca comunicaciones intraauriculares intrametriculares se nos va a complicar más la vida ¿no? porque tenemos que corregir también esta malformación si es a nivel de nar si es a nivel óseo como las formaciones de mi vértebra ¿no? todas estas asociaciones o malformaciones asociadas que es el síndrome del 3 no van a complicar mucho para ver el pronóstico de estos niños hasta acá es corto el tema de estenosis es corto y fíjense que también la frecuencia 1 entre 1500 es poco entonces comemos otro tema de lactante de la estenosis hipertrofia del pílor ¿qué es la estenosis de hipertrofia del pílor? ¿no? es una hipertrofia o sea un agrandamiento de la capa muscular es tanto las longitudinales de la círcula del pílor se dice que las que mayor se hipertrofian son las circulares entonces al hipertrofiarse esto estas estas fibras musculares entonces van a ir cerrando el canal pilórico y lo van a enlongar por lo tanto vamos a encontrar un píloro engrosado que se va a comportar clínicamente como un síndrome pilórico porque va a haber un retardo en el vaciamiento grave podemos decir que la causa principal más frecuente de niños menores de dos meses de edad así como la principal causa de talosis de tipo metabólica por la presencia de vómito que va a tener de contenido gástrico donde se van a perder no solamente sodio, potasio y cloro también bicarbonato por lo tanto no este va a ser la principal causa de obstrucción intestinal en niños según las estadísticas se dice que aparecen entre 1 2.5 a 4 por cada mil nacimientos vivos vamos a ver que es más frecuente en la raza blanca que en la raza negra la raza blanca es el 2.4 una raza negra 0.7% y entre los hispanos y los no asiáticos los hispanos los hispanos son más frecuentes de tener y así piensa que no se partió en pilo versus los niños nacantes asiáticos esta enfermedad se le ocurrió entre los 2 meses de edad hasta los 8 meses de edad con más frecuente cuando me refiero a la causa etiológica es totalmente también desconocida pero he intentado hacer estudios para poder ver cuál sería la causa de que por qué es que estas células estas fibras musculares de tiro se producen en este cuadro obstructivo porque se agrandan porque se ponen fuertes duras se ha intentado buscar la etiología últimamente se ha visto que la administración de Macroli especialmente la eritromicina en estos recién nacido podría también estar en relación con esta construcción fíjense que el doctor Lin en el año 1960 postuló la teoría de la leche de la fórmula que esta podría producir edema de la mucosa a la sumucosa y por lo tanto podría ser la causa de obstrucción del músculo después Belvin Belvin dijo que haciendo estudios anatomopatológicos dio que había una disminución de las células gandionares acuérdense que entre las fibras musculares circulares y las horizontales hay plexo nervioso que es el plexo que tiene la propiedad de producir el peristaltismo en las células en el intestino delgado todo el sistema de intestinal el plexo de árbol entonces vio que posiblemente haya disminución de estas células gandionares o de estos plexos nerviosos y Boley Miller también ¿no? promocionó que podría estar en relación con fibras de tipo inmadura o sea con fibras musculares inmaduras y otro de los también estudios que se hacen para poder buscar la causa podría ser la elevación de la gastrina y se ha podido ver en estudios anatomopatológicos que los pacientes que fallecen con infartrofia a nivel de las fibras parietales que son las que producen ácido colírico en estos pacientes están totalmente aumentadas entonces si están aumentadas va a haber una mayor producción de ácidos por respecto a la gastrina en cuanto se refiere a la incidencia ¿no? como causa común de obstrucción ¿no? es más frecuente encontrarlos a los hombres y a las mujeres sobre todo al primer hijo varón ¿no? al primogénito y acá se tiene que ver también el factor de herencia los padres o los abuelos que han tenido el que no hacipa el clóset del píloro los hijos pueden tener un 5% de esta enfermedad ¿no? y como bien nos dicho al comienzo se presentan pues entre los dos meses pues en las ocho semanas o sea hasta ¿no? hasta los dos meses de edad ¿cuál es el cuadro clínico? el cuadro clínico es sumamente importante tenerlos presentes como se está comportando como un síndrome pilórico todo lo que llega al estómago no puede pasar al no poder pasar porque se encuentra con una pared que el píloro no se abre porque está totalmente hipertrófico entonces el niño comienza a vomitar pero la característica de este vómito ¿no? que es de tipo proyectil o sea que sale a distancia como si fuera un proyectil sale a distancia y la característica es que no tiene bilis no tiene bilis entonces es un vómito explosivo no bilioso porque para que haya bilis ustedes saben que la bilis llega a la segunda porción del dueno a través del conducto ¿no es cierto? colérico ahí van a desembocar justamente la bilis junto con el conducto pancreático entonces el vómito la característica es que sale a presión con fuerza y no bilioso y de contenido post-prandial o sea la leche materna o la fórmula el niño llora todo el día porque tiene hambre clínicamente podemos ver si nosotros hacemos la inspección clínica en un ambiente adecuado una temperatura adecuada para el recién nacido porque lo tenemos que liberar de lo que tiene sus prendas entonces podemos ver como hay una rastación o sea un desplazamiento de ondas perical que van a ir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho podemos encontrar un poder de hidratación lógicamente por los gómenos que tienen hay un 5% de pacientes que tienen ictericia y esto se debe esta producción de ictericia quizás se debe porque hay una disminución de la enzima que convierte ¿no? que es la glucoramil traspectida o sea la glucoramil traspectida quizás una disminución de esto hace que no concluya bien la vida y por lo tanto haya ictericia si el paciente no se alimenta comienza a vomitar por supuesto que va a haber pérdida de peso pérdida de crecimiento el paciente va a estar detenido puede tener letarza y por último puede tener un cuadro de cálculo entonces en el examen físico vamos a hacer el diagnóstico si nosotros vemos bien esta imagen esta imagen ya no necesitamos ayuda diagnóstica ecográfica radiográfica tomográfica porque ¿qué vamos a ver? una barriguita de recién nacido un abdomen distendido un estómago grande la onda peristáltica de izquierda hacia la derecha y lo más importante que se puede palpar esta imagen de masa que es la oliva pylori si palvemos la 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 onda peristáltica encontramos la la oliva pylorica entonces el 75 80% de los casos sin lugar a equivocarnos es una estenosis y una estenosis del pino entonces ¿cómo podemos hacer el diagnóstico definitivo? un niño ansioso que mucho llora llora de hambre funciona constantemente observamos las ondas peristálticas el niño se encuentra distendido su ardón bien balonado y por último podemos se palpa se palpa la oliva pylori un engrosamiento duro a nivel de la epigastra podemos hacer pruebas diagnósticas como ayuda de laboratorio ecográficas también entonces en algunos pacientes con etenosis hipertrófica de pilo van a presentarse alteraciones hidroelectrolíticas por ovómitos lo más frecuente es que presenten alcalosis hipocalémica hipoclorémica y un desequilibrio hidroelectrolítico que estos dos son que nos evitan que la cirugía se vaya componiendo porque el paciente para ingresar a la sala de operaciones tiene que entrar en condiciones adecuadas y en condiciones normales entonces podemos pedir o solicitar por ejemplo los análisis preoperatorios que ya conocemos que ya conocemos entonces dentro de los análisis que ya conocemos tenemos nosotros ¿no? que pedir hemograma tiempo de colación tiempo de sangría grupo sanguíneo orina gracia de pulmones también podemos pedir ¿no? una evaluación del pediatra y aparte debemos de pedir electrolitos en suero tanto sodio potatio y cloro y análisis de gases en sangre para ver no sé usted le quiere hacer base y cómo se encuentra el pH en este caso lo que vamos a encontrar y lo que nos demora el tratamiento es ponerlo en condiciones porque estamos en presencia de una alcalosis de tipo metabólica y dentro de las imágenes ¿qué vamos a encontrar? en caso de que tengamos dudas y no podamos palpar la oliva pilórica entonces reduimos una gracia de abdomen simple y fíjense lo que vamos a ver una imagen de un estómago totalmente dilatado un mega estómago con presencia de ahí entonces ya no hay duda de que estamos en presencia de esta patología y aquí tenemos un cuadro importante que nos va a servir que nos va a servir muchísimo para ver cuando se pide la ecografía porque se dice que el gol estándar de estos pacientes es la ecografía entonces lo que tenemos que tener presente es que el píloro su espesor está entre 2.5 y 3 delímetros de pared si tiene mayor a 4 milímetros es un estrado ¿no es cierto? y una longitud normalmente está de 15 milímetros o 1.5 centímetros de longitud de largo según Brumet ¿no? entonces si es mayor a 15 y si es mayor a 4 milímetros entonces seguramente es una hipertrofia clórica y si vemos en niños menores de un mes de edad con un espesor de la pared de 3 milímetros seguramente es una etenosis y acá vamos a ver la ecografía el diagnóstico no salvamos la oliva no vemos los movimientos peristálticos de izquierda hacia la derecha pedimos entonces la ecografía tanto en cortes radicales y coronales ¿no? ¿qué es lo que vamos a ver? nos interesa que nos diga la ecografía como cuánto mide el píloro cuál es su pared si es mayor a 15 si es mayor a 3 milímetros en niños menores de 2 años de edad hace el diagnóstico la ecografía y acá podemos ver vamos a ver más adelante el signo de la diana y acá tenemos en este corte coronal donde vemos la hipertrofia del músculo pilórico ¿no? en este corte coronal pero en un corte sagital vamos a ver que el canal pilórico apenas se ve se ve como si fuera normalmente una rayita entre las 2 X la luz del píloro y por arriba el engrosamiento de la pared del píloro ahora hay otros estudios también que se piden pero que son procedimientos que que ya están dejando de usarse por la gran cantidad de radiación que se pone en peligro tanto al neonato como a la persona que sostiene al niño ¿no? entonces vamos a irradiar a la madre al padre no más al niño que es la seriada gatrodenal ¿no? esto podríamos pedirlo en el caso de que un ultrasonido o una ecografía no nos dé las características adecuadas para hacer el diagnóstico ¿no? entonces este este estudio de sustancias de contraste que se administra al niño ¿no? se llama una seriada gatrodenal igual que se hace que se hace en los adultos y lo que vamos a encontrar un estómago grande va a haber un retraso de arrojamiento gástrico muy poquita sustancia de contraste a través de ese hilito que veíamos en la ecografía ¿no? una parte longitudinal del píloro ¿no? las ondas peritálticas claro que el estómago tenemos dos ondas las ondas cortas y las rápidas ¿no? se detiene un conducto pílorico alangado podemos tener una serie de imágenes ¿no? tanto directas como indirectas que la vamos a ver el signo del doble riel el signo de la cola el ratón el signo del codo el hombro hay una serie de signos indirectos que nos pueden marcar esta estenosis acá tenemos un medesofán perdón un mega un mega estómago muy grande con sustancias de contraste y pasa muy poquito ¿no? muy poquito todos estos son signos indirectos pero totalmente indirectos y se somete pues a mucha radiación y acá tenemos las tres características la cola del ratón de la manzana mordida y el signo del doble riel acá lo mismo el estómago por último se puede intentar hacer un estudio endoscópico la endoscopía ¿qué nos va a ver? nos va a ver la dilatación del estómago los pliegues de la mucosa son muy grandes muy gruesos por el edema pero por ser un estudio en un recién nacido tendría que ser un endoscopista pues que pediátrico ¿no? con un endoscopio pediátrico entonces casi no se ¿cuándo operar? ¿en qué momento nosotros decidimos el tratamiento quirúrgico? esto no es una cirugía que hecho el diagnóstico se tiene que operar ¿no? podemos esperar el tiempo que lo requieran para poder nosotros corregir los equilibrios y los hipoclíticos tanto hipoclémica hipocadémica metabólica una vez que hemos corregido todos estos factores recién vamos a plantear el tratamiento quirúrgico ¿no? ¿y cuál va a ser el manejo preoperatorio? colocar una sonda lazovástrica para apilar todo el contenido de estómago hay que sedar al niño ponerlo boca abajo para evitar ¿no? que pueda producirse una bronca apilaración corregirlo el equilibrio y el hipo-lector lítico mejorar la hipoglicemia la hipoalbuminemia y corregir a que los metabólicos hecho esto entonces recién nosotros buscamos qué tratamiento le vamos a hacer no todos los hospitales tienen torres de fideos laparoscopía y instrumental pequeño para realizar el tratamiento laparoscópico por lo tanto vamos a seguir ¿no? dos caminos hacemos hacemos la píloromiotomía en forma abierta o bien hacemos laparoscópica ya habíamos dicho que la forma laparoscópica era lo ideal era la revolución de la cirugía ¿no? porque el niño va a sentir menos dolor se va a reclutar más rápido y tenemos la ingresa el ingreso de los puertos va a ser mínimo menos de 5 5 milímetros y los problemas de ISO de guía operatoria son mínimas en la cirugía endoscópica entonces vamos a ver las técnicas en la filoromiotomía se va a seguir la misma los mismos pasos tanto para la abierta como para la laparoscópica entonces lo primero que vamos a hacer es una incisión en la región pílorica transversa para la abierta ¿no? vamos a liberar piel tejido de agrofusular subutáneo muscular peritoneo y por último entramos a cavidad ubicamos el píloro ¿no? y hacemos la disección de las fibras tanto musculares longitudinales como circulares ¿en qué momento lo hacemos? cuando la mucosa protruye vamos a ver cómo se hace el tratamiento quirúrgico tiene más de 100 años más de 100 años y el primero que lo hizo fue el doctor Fede anteriormente ya lo habían intentado hacer muchos cirujanos como Biculis por ejemplo Fede hizo la liberación de todas las fibras pero lo cerró al píloro en forma transversa como lo hacía Mícoli y el fracaso pues no le fue bien pero después Ranset fue el que dijo no no lo vamos a susturar al músculo lo vamos a liberar hasta la mucosa lo vamos a dejar abierto y esta es la técnica de más de 100 años que se tiene la técnica de ser Ranset o simplemente Ranset acá tenemos abierta la calidad hemos esterilizado la vítima la hemos desliferado y estamos viendo esta imagen que es el pílor de una consistencia de un color más blanquecino duro que el intestino normal una vez que ya lo hemos esterilizado lo fijamos con dos dedos toda esta cirugía es fina con mucho cuidado empleamos electrovisturí a muy baja densidad a muy baja intensidad porque se utiliza la corriente eléctrica entonces acá tenemos que poner muy bajo en pegaje para poder hacer la sección o el corte en la cerosa una vez abierto empleamos existe por vía abierta una pinza especial para el manejo de la pinza de benzo que es una pinza traumática que se coloca sus dos mandíbulas en la incisión de la mucosa perdón de la cerosa y buscamos las fibras del músculo y las separamos con estas pinzas se separan las fibras hasta que aparezca la mucosa entonces acá viene el último paso es que aparezca la mucosa una vez que apareció la mucosa ahí se para la operación y se terminó pero puede haber situaciones de que esta cerosa se lesione o se corte accidentalmente o algún movimiento brusco se perforó si se llega a perforar lo único que tenemos que hacer es colocar el punto de sutura para cerrarla y ahí se termina el tratamiento quirúrgico por supuesto que tenemos que revisar hemostasia pero también tenemos la cirugía la paroscópica que es la que se hace es la menos traumática la que mejor nos ubica y utilizamos pinzas sumamente delgadas existe actualmente una pinza como vamos a ver más adelante la pinza recta que es para separar las fibras parecidas a la pinza de venas entonces miren hacia este lado izquierdo de la pantalla acá se está realizando una pinza intestinal que abre solamente 3 milímetros en cambio la pinza de mixtar abre hasta 2 centímetros y medio hasta 3 entonces se ha dejado de utilizar esta pinza que era la mérida porque sus mandíbulas abren hasta 1 centímetro entonces era muy traumático empezar en varios pasos y liberando la fibra en cambio la mixtar por ser sus mandíbulas que abran más de 2 centímetros hasta 3 centímetros lo hacemos en un solo paso ¿cuáles son las complicaciones? ya lo habíamos visto que la mucosa se perfore con una forma bruca o una forma que está se ruptura la mucosa y ahí queda puede haber vómitos persistentes puede haber deficiencia o infección de la herida esto aparece pues muy poco menos del 1% y cuando es la paroscópica menos todavía casi no hay infección de ISO ¿y cuál va a ser el manejo posoperatorio después de que nuestro paciente haya sido operado no hay que olvidar la paroscópica si hay operado entonces tenemos que reportar no hay que tomar una detectoria clínica cuál es el tratamiento que vamos a iniciar hay que dar el analgésico para evitar pues que lactante provoca dolor empleamos un procinético que nos va a ayudar ¿no es cierto? en el pasaje del contenido gastrico hacia adudeno utilizamos bloqueadores H2 ¿no? la nitidina o bien pueden utilizar los omeprazoles iniciar la biogal 12 horas después de terminado el tratamiento quirúrgico esta es una secuencia de cómo vamos a ir administrando los líquidos a lactantes vamos a dar una primera toma a las 12 horas 30 mililitros por bioral después continuamos 3 horas después 60 mililitros a las 6 horas empezamos con la leche materna o bien con la fórmula ¿cuánto le vamos a dar? 90 mililitros cada vez vamos a ir aumentando a las 9 horas ya le damos 120 a las 12 horas le damos ¿no es cierto? de entre 90 a 120 mililitros y pasada la 15 horas ya le damos líquido a demanda y el paciente mayormente se queda uno o dos días en hospitalización y sale de alta pero también podemos confundir la hipertrofia pilórica del píloro yo creo que no si hemos dicho que vemos la onda peristal calpamos la oliva y vemos los vómitos yo creo que no no hay lugar a equivocarnos pero si tenemos que tener en cuenta que hay otras patologías que también pueden simular el mismo lo mismo síntomas por ejemplo una mala técnica alimentaria también nos produce vómitos pero la característica es que no son expulsivos puede tener reflujo gastroesofágico un espasmo pilórico una toniaga la creciadudelante un adenoma pancreático más rotación intestinal una gastroenteritis hidrocinofílica una gastroenteritis el síndrome de estancia insuficiencia superrenal todas estas son manifestaciones que pueden hacernos confundir pero muy difícil porque el pediatra está bien entrenado para ver este diagnóstico y llevarlo al cirujano pediatra ¿no? para el tratamiento definitivo entonces en conclusiones ¿qué es lo que podemos ver? ¿en qué podemos concluir? ¿qué es la causa más obstrucción? obstrucción más frecuente en los niños en los niños de los años de edad su vómito es característico es el proyectil se puede palpar la oliva filórica que es el diagnóstico el gol estándar es el método de elección de ecografía donde nos va a poder medir tanto el canal filórico la longitud como ¿no es cierto? la pared del pilos corregidos tratando los equilibrios hidroelitolíticos y por último el tratamiento es totalmente quirúrgico en algunos libros revistas van a intentar van a encontrar de que hay un tratamiento conservador con dilataciones de balón pero esto no se va a conseguir al final siempre va a ir al tratamiento quirúrgico por último vamos a ver esta otra patología que también se presenta en los latantes en la intususcepción ¿cómo podemos definir esta intususcepción? es la imaginación de una parte de una porción del intestino ¿no es cierto? hacia el mismo intestino a manera de un telescopio se ingresa una parte de una parte del intestino hacia el otro como si fuera un telescopio entonces acá se describe la literatura lo describe en algunos libros dicen la cabeza de la intususcepción entonces esta porción proximal del intestino se le denomina intususcepción es lo primero y la porción distal la que ingresa hacia el intestino se le denomina intususcepción intususcepción entonces tenemos dos partes intestino proximal del intestino distal que ingresa dentro de la luz del órgano acá también haciendo un poco de historia un poco de historia como es que ha ido evolucionando este esta patología de los niños ya mayor de dos años de más grande lactante por ejemplo Paul Barber de de Astarro en 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 o o describió su técnica que podría ser desenvacinar o sea sacar esa parte intestino que se ha introducido dentro del mismo con reducción milostática y Rabich descubrió la reducción a través del enema o sea aquí tenemos dos tratamientos que no son quirúrgicos a hidrostática y por último también tenemos la reducción a través de ahí también muy mal en cuanto se refiere a las causas puede ocurrir en cualquier edad de la vida es verdad pero la frecuencia está en los niños menores de dos años también en las personas adultas podemos tener un cuadro de destrucción intestinal por intrususfección pero es mucho más rara entonces vamos a ver que en estos niños lactantes vamos a encontrarlos entre los 5 y los 9 meses de edad hasta los dos años y cuál es la fisiopatología porque todas estas son causas de equipo idiopática son causas que no se intenta saber cuál es la causa pero lo que sí podemos saber es que con más frecuencia tenemos que la porción hidropólica cuando el dentro del colon es la más frecuente es el 80% de los casos vamos a encontrar otras formas también de ingreso de este intestino que son las hilias o sea hilias con hilias secocólicas el ciego o el colon dentro del ciego y el colon con colon 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 y por último de ayuno con ayuno entonces la más frecuente son las hiliocólicas en esta imagen tenemos una forma normal el hilión terminal con ciego apéndice colon ascendente la hiliosecal centrando el hilo a la porción del ciego la hiliocólica y la más frecuente es esta la hiliosecal o la hiliocólica el intestino hilo ingresa dentro del colon ascendente pero en la intersección primaria que es de típica idiopática hay un mecanismo una posible lesión lesión que podemos identificarla que nos va a servir como punto de guía como como la cabeza que había dicho al comienzo de la intersección o el interfecto esto va a ser de que una vez que este punto de guía se introduce dentro de la luz lo va a jalar al intestino y no solamente a él sino que también va al meso o al epíplo dentro de la cavidad y este movimiento lo hace por la forma como se desplaza el intestino con movimientos peritálticos entonces hay una serie de lesiones que podrían o que están involucradas en la intersección el libertículo de meca quizás sea el más frecuente ya ustedes saben que el libertículo de meca es un libertículo que se encuentra en el terminal a 60 centímetros de la valoria fecal en el borde antimecentérico no es frecuente es un porcentaje muy bajo que esté presente el libertículo de meca el apéndice secal los polipos los lipomas tumores carcinoides las hemorragias secundarias a la púrpura de 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 factores por el cual puede el intestino ingresar pero acá tenemos una que quizás sea la más frecuente la intrusión primaria idiopática que se observa en estos niños se ha visto que en procesos inflamatorios de vía respiratoria superiores como por ejemplo la gripe que producía por rotavirus adenovirus el virus de la gripe el no el hemófilo todos estos virus que es lo que van a hacer o también puede ser una gastroenteritis justo después de que esta producto todos estos virus lo que van a hacer van a ir directamente a la tejiolinfología y lo que va a producir va a ser una hipertrofia de la placa de peña que se encuentran dentro del intestino grado esta hipertrofia va a protruir algo del intestino y a partir de esta empieza a invaginarse el intestino esto explica en casi todos los sujetos examinados durante el tratamiento quirúrgico el hallado de hipertrofia de tejiolinfóide en la pared entonces que es lo que va a pasar a medida que el intestino es atraído por el por la parte distal con el mesenterio o bien con el piton que es lo que puede suceder puede suceder que en forma normal no ingrese y se vuelva a salir o puede ser que siga ingresando y acá vamos a tener un problema a medida que ingresa cuanto más intestino ingrese al otro intestino puede haberse alterado el flujo primero va a haber una alteración del flujo venoso la veredema de la pared puede haber la solución espontánea quizás no sabemos la anatomía el cuerpo la fisiología a veces nos narra cosas importantísimas que a veces no tienen cómo duplicar puede ser que en forma espontánea sea casual pero si no tiene lugar esta resolución espontánea se va a ver comprometido la circulación arterial por lo tanto ya vamos a tener dentro del intestino que está ingresando al mismo intestino como telescopio vamos a ver primero vamos a tener una isquemia de la pared una necrosis de la pared y por último ver perforación peritonitis y sexo entonces todo este problema puede ocurrir en el transcurso del tiempo no es inmediato entonces lo importante acá es poder reconocer o hacer el tratamiento adecuado y hacer el diagnóstico en el momento oportuno para no llegar que este intestino se llegue a perforar otra de las patologías que se también se estudia hoy es la fibrosis quítica en este caso las excepciones de la materia que se expresa que está dentro de la luz del intestino va a actuar como guía como cabeza del intersector entonces esto en forma repetida va a producir la intersección pues esto lo podemos ver en niños ya no tan inaltantes sino en niños mucho más grandes en edad escolar niños escolares de 9 a 12 años de edad y cuál es el cuadro clínico de la intersección no es muy característico porque los niños lloran lloran de dolor dolor estipocólico dolor que viene va aparece en forma súbita y probablemente el niño después de que tiene el dolor ha llorado calma y el niño se queda a dormir el niño con el dolor puede tener hiperestensión contorsión puede tener inclusive suspensión de la respiración puede haber angio puede haber vómitos entonces el niño con estos síntomas se queda dormido muchas veces la mamá no presta atención como es un niño que llora se retorce de dolor vomita calma se queda dormido y así sucesivamente pero si hay un cuadro dentro del cuadro clínico algo que nos llame la atención son los vómitos primero va a haber un vómito alimentario vómito no digerido acá sí va a haber presencia de bilis entonces fíjense entonces acá sí vamos a tener un vómito al comienzo alimentario y después va a ser el tipo miliar pero otra característica que quizás nos haga el diagnóstico va a ser la presencia de unas veces a veces tenidas de sangre puede con moco sangre pero posteriormente ya va a haber expulsión de coágulos en las veces como en esta imagen moco sangre en forma de coágulos a esto se le ha llamado enjalea de grosera esto quizás sea un factor clínico importantísimo para hacer un diagnóstico de introsusación entonces ¿qué vamos a encontrar en un examen físico? puede haber dolor en cuadrante inferior derecho se puede escuchar cuidóxido aéreo aumentado en en los intervalos de estos dolores tipo cólico podemos podemos no en todo ¿no? tener un signo importante que es por se palpa una masa en forma de salchicha en el hipocondrio derecho y un vacío en fósil de acá derecho este es el signo de danza pero se tiene que palpar esta salchicha cuando el niño está en talma podemos hacer un tacto rectal en un niño o no está dentro de los diagnósticos para ver cómo sale nuestro dedo si sale con moco con sangre podemos tener la sospecha de la intersecesión siguiente proceso obstructivo por el vómito puede llegar a tener un cuadro de deshidratación y por lo tanto este este telescopaje ¿no es cierto? puede haber una proliferación bacteriana por traslocación aquí ya puede haber sin lugar a dudas sanas acá hay un diagnóstico que muchas veces se nos puede presentar entre un prolazo rectal y una introsussección pronazada en el prolazo rectal no causa molestia sale y lo podemos reducir no hay vómito y no hay signo de sexo en la mitad de los casos el diagnóstico de introsussección puede sospecharse con una relación simple y agrón que es lo que vamos a demostrar puede haber imagen de masa puede haber una distribución anormal de gas o de contenido fetal vamos a demostrar muy poco gas en el intestino oscurezo especialmente en el colon simoide y puede haber como un cuadro de obstrucción intestinal la presencia de ruido siloaéreo esta es una imagen de una radiografía de adómen simple de un lactante donde están las flechas el efecto de masa y esto es muy importante el otro diagnóstico por imagen es la ecografía en ecografía lo que vamos a encontrar en tanto en el corte sagital como en el corte frontal lo que vamos a encontrar es esta imagen como si fuera círculos alrededor de este centro esta es la imagen del signo de la diana si ustedes han visto esos imágenes que se ven cuando uno hace el tiro que le llaman el bull se ve una imagen central y círculos alrededor esa es la imagen de la diana y que viene a ser esto estos círculos concéntricos viene a ser que el intestino está arrollado dentro del mismo intestino esto es casi característico sin lugar de equivocarnos de que estamos en presencia de introsusfección pero también podemos pedir acá tenemos la otra imagen el imagen de la diana que no está muy claro como la imagen anterior podemos también tener una imagen de un pseudorignón como acá si lo colocamos en el doppler que es para ver si tiene ¿no es cierto? de irrigación y podemos saber que esta parte si está irrigada y esta es la imagen que yo le decía de la diana ¿no? esta imagen concéntrica también podemos pedir una tomografía piedal multicorte cuando hay muchas dudas diagnósticas ya va a depender del cirujano si lo pide o no esto lo podemos pedir con contraste o sin contraste en este caso acá se ha pedido con contraste y podemos ver donde está la flecha esta imagen esta imagen donde el ileón está entrando al colon ascendente es más frecuente el ileocónico entonces vamos a llegar ya con todo esto con la clínica con el estudio clínico el examen clínico al tratamiento entonces en el tratamiento vamos a dividir en dos partes uno que va a ser no quirúrgico por reducción con aire o con líquido como lo hicieron muchísimos años atrás y por último la reducción quirúrgica tanto por vía abierta como por vía laparoscopio entonces en el tratamiento no quirúrgico se introduce una sonda azogástica para descomprimir el estómago líquidos intravenosos y con todos los estudios de laboratorio básicos se hace la reducción hidrostática o neumática o sea si nosotros pensamos de que hay compromiso arterial definitivamente estos exámenes no se deben realizar están totalmente contraindicados entonces en la presión hidrostática en la reducción hidrostática se va a colocar un catéter rectal o bien una sonda fole en el recto y se mantiene unidas en ambos muros del recién nacido o del lactante para que esto no se pueda mover y la sonda se pueda salir pero como la fole tiene un globito una punta de infraglobito para que pueda ser anclado y quedar quieto durante todo el tratamiento de este proceso lo malo que esto se utiliza rayos séquicos que tiene que ser dentro de una cámara que tenga fluoroscopio entonces se permite utilizando varios las sustancias de contraste que corra hacia recto de una altura es como que fuera una adenoplicia una altura de un metro y medio del paciente y se va observando como se va llenando mediante el fluoroscopio se mantiene una presión hidrostética constante mientras esto vaya reduciendo si no llegó a reducirse entonces se retira todo el vario que se llegó a introducir tal vez tienen el ejemplo tenemos la cabeza que yo les decía de la introsussección y la administración de vario con una presión hidrostática constante para ver si esto lo desimpacta pero si no se llega a lograr definitivamente va a ir a tratamiento quirúrgico y la neumática es lo mismo pero acá si vamos a introducir aire por el resto una presión depende de la edad del niño si son muy pequeños a 80 milímetros de mercurio y si son mucho más grandes hasta una presión de 20 de 120 milímetros para los más grandecitos bueno este es aire que se va a introducir también a recto con la finalidad de que se desimpacte pero hay ventajas de este tratamiento que puede producirse un neumopericaneo atención no hay buena visualización de los puntos guía de la intucesión y el proceso de reducción no se logra ver totalmente esto nos induce a unos falsos unos falsos positivos acá tiene la imagen del aire dentro del intestino con las finalidades de desimpactar o de liberar el intestino que se encuentra dentro de la luz este es el equipo un esfingomanómetro para medir la presión la sonda Foller se colocó una una llave de tres días para poder controlar la presión este es como se fija con el paragrafo fijo en los niños para que no se nos muevan y por último tenemos el tratamiento quirúrgico si ha fallado estos dos formas de desimpactar intestino si tenemos un niño que se está chocando porque tiene signo de peritonitis entonces directamente debemos ir al tratamiento quirúrgico técnica quirúrgica es la la paratonía exploratoria que es la abierta o también la laparoscópica que nos sirve tanto diagnóstico como de tratamiento hacemos una incisión transversa evisceramos todas las víceras del intestino en busca de donde se encuentra la introsuscesión y de forma muy sutil muy elegante y con muy despacio hacemos la maniobra de la taxis que consiste en fijar con una mano derecha la parte de la introsuscesión y la mano izquierda o derecha depende si es derecho zurdo o cirujano empieza a retirar el intestino que se encuentra dentro de la luz pero fíjense esta es la foto transoperatoria acá se ve como el intestino en el estado dentro del intestino pero nos podemos encontrar con esta si nosotros vemos abierta la calidad vemos la introsuscesión hemos retirado el asa intestinal y la vemos encontrar esta forma de color oscuro negro violación entonces quiere decir que acá ha habido un sufrimiento de esta asa ¿no es cierto? como instrucción de riego tanto venoso como arterial entonces en este caso lo que tenemos que hacer es resecar el intestino y realizar un anatomosis término terminal esta anatomosis se hace sin cuña estos son los pasos que se siguen ¿no? se reseca en forma de cuña y por último se estructura la pared del intestino con puntos de comer y puntos de lembra con el adentro afuera que son los invasinantes y de esta manera se concluye el tratamiento quirúrgico con anatomosis término terminal en una complicación de la intrusussección esto se hace también por vía laparoscópica ¿no? entonces el abordaje laparoscópico como le dije al Inés ha cambiado el mundo se ha decidido la laparoscópica para todos los órganos no hay órgano que no pueda ser visto con la laparoscópica muchas veces introducir el laparoscópico nos libera de un tratamiento quirúrgico abierto que puede ser negativo o como le llamamos una laparotomía en blanco por lo tanto esta este abordaje con cirugía laparoscópica es una buena opción tanto diagnóstica como terapéutica en este caso de la intrusussección para la reducción se utiliza tres cálculos siempre el el ombligo de entrada la óptica donde se encuentra la cámara entonces la reducción laparoscópicamente en la intrusussección si hubiera necrosis perforación igualmente se va a resecar y se va a realizar la anatomosis terminó terminar ¿no es cierto? por vía laparoscópica y acá tenemos un pequeño miradito un pequeño miradito que no dura mucho para ver cómo ingresan y cómo se va cómo se va a ir liberando el intestino acá ven cómo lo va retirando con las pinzas estas pinzas son unas pinzas especiales atraumáticas que son forceps de grasping que son totalmente atraumáticas para no lesionar la asquerosa del intestino en cambio la gran persona en su mandíbula tiene dientes esta no solamente son de cómo le puedo decir líneas ¿no? horizontales fíjense como como si fueran su mano derecha izquierda va a ir retirando el intestino que se encuentra dentro del mismo si en este momento retira y encuentra isquemia de clóset directamente tendría que ser la enterotomía enterectomía saca en forma de cuña el segmento intestinal y realiza la anastomosis borbial aparoscópico término con mucho cuidado porque el manejo de recién nacidos niños lactantes actualmente la cirugía la cirugía pediátrica podemos operar niños hasta los 17 años antes que cumplan los 18 años muchas muchas gracias espero que hayan entendido si tienen alguna pregunta la pueden realizar y si no desean de suerte en su examen final del día sábado gracias doctor parece que no hay preguntas a todos que fueron a almorzar bueno chicos me vuelvo a repetir un poco de estudio un poco de concentración para el examen final hasta luego chicos nos encontraremos en un momento de la vida hasta luego